Música Buenos días Yo no me atrevo ¿Y a la tele? ¿Por qué no? ¿Por qué me cagaba? Pero sin miedo, nada ¡Vamos! ¡Ya me ha quedado! ¡Coste de la cara! ¡Aquí a que te llego! ¡Coste de la vida! ¡Aquí a que te llego! ¡Aquí a que te llego! Gracias por ver el video. 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 Gracias.